Música Hola que tal amigos, les habla su amigo de Estello Oriental desde Lejano Oriente invitando este 5 de diciembre en punto de la 1 de la tarde una referencia en frente de la central comercial no falten precios accesibles, 80 pesitos adultos, 50 niños así es que no falten El Gato Samurai presente